Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, mi nombre es María Eva, yo soy ingeniera civil, especialista en hidráulica, en hidráulica sanitaria y trabajo en diferentes barrios, acompañando a organizaciones y vecinos en los procesos de reurbanización e integración. En particular, acá en el barrio Mujica, estuve acompañando a la mesa de urbanización para poder hacer los informes técnicos que correspondían a las obras que se estaban desarrollando acá en Manzana 104 y en Avellaneda, en la 12, exactamente. Bueno, en esa oportunidad recuerdo que me acompañó Amalia Aima y un grupo de compañeros de la mesa de urbanización, fue allá en septiembre, cuando vinimos a visitar las obras que se estaban ejecutando, las obras de agua, cloaca y pluviales. Elaboramos un informe técnico porque habíamos detectado una serie de anomalías en esta obra. Básicamente, lo que nosotros observábamos era que no había una integralidad en las obras, es decir, en la Manzana 12 y en la 104 se utilizaban diferentes diámetros para los caños cloacales, se utilizaban diferentes materiales, además se utilizaban diferentes metodologías constructivas y lo que llamó mucho la atención era que la cloaca estaba conectada al desagüe pluvial del barrio, es decir, la cloaca no estaba descargando a un cloacal como sucede en el resto de los barrios de la Ciudad de Buenos Aires. Denunciamos esta falta de integralidad y también lo que nos llamó la atención es que no había un convenio firmado con la empresa AISA para, una vez finalizada la obra de cloaca y la obra de agua, poder transferirse la AISA y que AISA opere el servicio como lo hace en el resto de los barrios de la ciudad. Por otro lado, también observamos la falta de medidas de seguridad, no había carteles de obra, no había señalización, no había acceso a las viviendas, es decir, las empresas, que eran dos empresas diferentes las que trabajaban, no estaban cumpliendo con las condiciones de higiene y seguridad requeridas para este tipo de obra. Así que bueno, ese informe se presentó, lamentablemente las obras continuaron y hace pocos días el jefe de gobierno vino a inaugurarlas. La realidad es que esto dista mucho de ser un proceso de regularización de servicios, ya que insisto, acá no hay un plan integral, no hay un proyecto y en particular en el caso de la cloaca, la misma sigue descargando a los pluviales del barrio sin recibir ningún tipo de tratamiento. Por ejemplo, llovió recién apenas unas gotas y ya vemos el agua estancada en la supuesta zanja pluvial. Además de estancada, también se la ve septizada el agua. Esto es producto de que las obras de cloaca y las obras pluviales continúan descargando en un único punto, que son los pluviales del barrio. De acá en adelante, digamos, ¿qué sería importante? En primer lugar, es fundamental que se convenie con AISA la transferencia inmediata de las obras de agua y cloaca para que realmente los vecinos puedan recibir la boleta de agua y cloaca como la reciben el resto de los vecinos de la ciudad. Hoy eso es imposible porque estos servicios no están regularizados. Estas obras han sido únicamente parches. Por lo tanto, estamos, como hace un rato comentábamos, muy lejos de poder anunciar contentos o de festejar la finalización de este tipo de obras. Esto es más de lo mismo. Son tan solo parches y es urgente y necesitamos urgente que se regularicen estos servicios públicos de manera inmediata porque si no, este barrio va a continuar atravesando la emergencia sanitaria que hace décadas viene atravesando, con los cloacales, descargando los pluviales sin ningún tipo de tratamiento y como podemos ver, escurriendo por las zanjas y desbordando cada vez que llueve.